Hola Garcillo, vamos a utilizar la pista que has publicado de esta canción maravillosa de Dianimas en la Casa del Sol Naciente y que te la quiero dedicar a ti y a tu esposa, como siempre. Y en esta ocasión también quiero hacer partícipe a Joan Miró. Joan Miró era el guitarrista solista del grupo L'Honesta, para mí este grupo, uno de los mejores de la música rock española. Hicieron en su día la mejor versión de esta canción en nuestro idioma, en español, y como digo, tengo muy buena amistad desde hace años con Joan Miró. Él tiene en Barcelona un piano bar que se llama Clavier, donde yo he ido muchos, muchos, muchos fines de semana a cantar, como va mucha gente. Mi hija también ha venido y ahí he estado con el matrimonio italiano que vienen a verme, Guerri Cocona y Liderina. Y este verano también con Mario Carré y con Yaya. Tito estos cuatro porque son personas que he conocido aquí en YouTube y del cual me siento orgulloso de tener su amistad, como la vuestra. Vámonos. Adiós a la casa en el que nací, donde nace el sol. Es allí donde yo mi vida destruí y grido perdón a Dios. Mi padre era un jugador y deber fue su perdición. Yo no supe nunca que este amor solo pena y dolor. Si nunca voy a verte más, si jamás tú volverás. Yo me iré muy lojos de este hogar, donde te pueda olvidar. ¡Vámonos. ¡Vámonos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.